La primera vez que se llama Josefina 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 Cuéntame Josefina de usted ¿Quién es Josefina? Bueno, Josefina es, ya yo con este preta no tengo tres pretas El primero vendía café, té Mi hijo seguía igual No me iba muy bien Compré un barbecue ¿Un barbecue? ¿Y qué usted hace con eso? Bueno, yo por la mañana sigo con mi café y té En la tarde vendo los pinchos Pinchos Interesante, y tiene muchos clientes Sí, tengo muchos clientes Yo le doy gracias al señor porque el barbecue me está dejando el dinero que está en el preto Hasta ahora no hay problemas ¿Y nada más le deja para pagar las prestas? No, puedo también ir a un mendedor Antes no me daba Lo primero que yo cogí Estaba bueno que Carlos Te digo que yo estaba Si me salía o no salía Si me salía o no salía Si me salía o no salía Que bueno ¿Y usted tiene hijos? ¿Vivo por aquí cerca? Sí, vivo allá al lado ¿Y tiene café ahora? No, se me termino Sí, pero puedo colarle cuando Pero es bueno Está bien, no No queremos que se me la reúne a mano así ¿Y sus hijos? ¿Tiene hijos? Dos niños O una de ocho O una de nueve ¿Están en la escuela ahora? Ajá, de varón están en la escuela Ah, ok, en la escuela ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.